Buenas noches, ha finalizado la primer jornada de Buena Estética Audiovisual y todos los vivos que realizamos el día de hoy a través de Instagram Live se están grabando en el canal de TV de Instagram y también en www.buenestetica.com Maratón Audiovisual Buena Vibra para aquellas personas que nos están consultando de qué manera compran en la vidriera de descuento ingresan haciendo clic en el botón luego se van a encontrar con un menú de empresas que están participando de esta vidriera hacen clic sobre el logo de la empresa donde quieran hacer sus compras eligen el producto que quieren comprar y a través de los medios de comunicación que están posteados en la página se comunican con la empresa y le indican cuál es el producto que quieren comprar a partir de ahí lo coordinan con la empresa me despido hasta mañana y seguimos leyendo sus consultas buenas noches y prepárense para la segunda jornada gracias 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 gracias